Los dolores dentales son los más frecuentes e intensos, pero a los que menos atención se les presta, aunque pueden causar problemas del corazón, advirtió Marta Victoria Díaz Gómez, académica de la Facultad de Odontología de la UNAM. En el marco del Día del Odontólogo, que se conmemora el 9 de febrero, la especialista resaltó que la salud dental es importante para el bienestar integral, debido a que en la boca se da el primer paso para la alimentación y la digestión. Esta parte del cuerpo también participa en la función del habla, y los órganos dentarios están comunicados con todo el cuerpo mediante nervios y vasos sanguíneos. Además, implica un conjunto de órganos y tejidos que permiten masticar, deglutir, hablar y pronunciar de manera correcta las palabras. Por ello, la especialista llamó a reforzar el cuidado de la salud dental a partir de la higiene, lavarse los dientes inmediatamente después de comer, y si come cinco veces, esa misma cantidad deben ser cepillados. Además de acostumbrar a los niños a la buena alimentación y a lavar sus dientes desde temprana edad, indicó Díaz Gómez en un comunicado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Díaz Gómez en un comunicado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Díaz Gómez en un comunicado de la Universidad Nacional Autónoma de México.